Yo, el lobo aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando de estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Y con esa agua fresca en un calor Hay que dar valvuró junto a tu cama Si un día siempre frió tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y con esa agua fresca en un calor Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrán si escondes mi tarjeta Si sé que estás ocupada con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco flores Las horas que a diario piso en ti Y con esa agua fresca en un calor Hay que dar valvuró junto a tu cama Si un día siempre frió tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y con esa agua fresca en un calor Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrán si escondes mi tarjeta Y con esa agua fresca en un calor Y llévalo al puro con tu cama Si un día siempre frió tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama ¡Bien, llévalo! ¡Bien, llévalo! ¡Bien, llévalo! ¡Bien, llévalo! ¿Se la sabe? A ver si así es. 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 A ver si así es.